Mire lo siguiente, realmente relevante esta imagen, es el príncipe Harry visitando Angola y repitió la acónica imagen de su madre, la princesa Diana, caminando con un traje especial por un campo de minas antipersonales. El hijo menor detonó, incluso por control remoto, un explosivo en el marco de una operación muy controlada. Después dijo que las minas son un flagelo de la guerra, que se debe continuar conseguir desminando para poder ayudar a esa comunidad a encontrar la paz. Asimismo, se puede proteger la fauna única y variada de esa región, que son sus ventajas naturales. Fue en 1997, hace 22 años, que Lady Di promovió, te recordará, el desminado en Guambo. Pocos meses después de su visita a Angola, la princesa murió en el accidente automobilístico en París. Harry tenía 12 años. Más de un millón de minas antipersonales fueron colocadas durante los 27 años de guerra civil, en 1975 al 2012 en Angola, que sigue siendo uno de los países más minados del mundo. Mira todos los años que han pasado y todavía cuentan con ese problema. Impresionante la cantidad. ¡Gracias!